Hola chicos, regresé de El Salvador con mis lentes de Yoko Ono y por cierto se llaman Rey Bigs Rey Bigs 100% real, no fake, no imitación Este vez le quiero dedicar todo el mes de febrero a hablar de músicos y música salvadoreña Vamos a estar hablando un poco de la historia de la música en El Salvador Vamos a estar hablando acerca de músicos que son relevantes en la música salvadoreña Y van a escuchar música que probablemente no sabían que estaba hecha en El Salvador De músicos que son muy sobresalientes Y una de esas personas que llamó mucho mi atención es Lito Barrientos Este señor que viene acá La razón por la que me llamó mucho la atención este señor Es porque yo sabía quién era, es más me costó un rato darme cuenta que él era salvadoreño Mis amigos mexicanos, mis amigos colombianos, ellos mismos me fueron diciendo No, Lito Barrientos es salvadoreño Y yo, no Lo que pasa es que su música se hizo famosa en Colombia Bueno, fue a El Salvador y escuché una canción que uno de mis amigos había encontrado en un disco Un bugalú que de verdad me voló mucho la cabeza ¡Ew! No sabía que todo esto podía existir en El Salvador Y aquí están datos interesantes de Lito Barrientos Lito Barrientos, abreviativo for Rafael Barrientos Era hermano del ya conocido músico Lepodio Barrientos Nació en 1915 en Armenia, departamento de Sonzonate, El Salvador Tenía tres hermanos y todos eran aficionados a la música Su papá era agricultor y su madre comerciante Un pequeño paréntesis Toda esta información la estoy sacando de un website al cual le doy totalmente los créditos Ustedes lo pueden leer si prefieren leerlo Y pues para los que no les gusta leer, aquí se los estoy resumiendo Tocaba muchos instrumentos pero su especialidad era el trombón Murió en el 2008 En su último lugar de residencia, Ciudad Barrios Hay un parque nombrado como él Acompañó musicalmente a la bellísima bailarina Tongo Lele Y esto lo digo porque yo soy muy fan de Tongo Lele Su éxito más grande en la época fue Very, 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 Very Lo grabó pero en realidad el compositor de esa canción era una obra de Antonio Fuente Su segunda canción más popular a nivel internacional es Cumbia en Do Menor Mi teoría es de que Esca Cubano la trajo de regreso a generaciones que ya somos más nuevas Por ejemplo probablemente mi abuela sepa esa canción pero yo no la sabía Cuando Esca Cubano hizo esta versión de Cumbia en Do Menor que fue donde la mayoría de nosotros la escuchamos Porque llegamos Esca Cubano probablemente por el Esca y de ahí saltamos a la cumbia como ellos hacían cumbia igualmente Y eventualmente la canción original y el autor original de la canción salió a la luz So editando eso me estoy dando cuenta que hay un pequeño error Me dicen fuentes veredignas o como puta se diga Bueno Cumbia en Do Menor es en realidad escrita por el sabadoreño Rafael Canales Sea Que eran parte de la orquesta de Lito Barrientos Colombia amaba a Lito, lo amaba tanto que los músicos locales empezaron a ponerse celosos Y empezaron a juntarse para banear a Lito y su orquesta internacional de tocar en Colombia Lito Barrientos fue un gran exportador de cumbia a un punto que en el principio no lo dejaban que tocara cumbia Le decían que era muy alegre y querían algo más tranquilo, algo como en los viejos tiempos Él fue un gran exportador de cumbia al Salvador Leía muchos discos de los vilos Caracas Boys y música que en el Salvador todavía no se había escuchado Él tenía la oportunidad de viajar mucho Un tema muy emblemático de Lito Barrientos es Pájaro Picón Especialmente porque fue la base para la canción que le hicieron a la selección salvadoreña de los años 70 Esa que dice arriba la selección, arriba la selección No me sé las letras Lito fue muy galardoneado antes de morir y hasta hay una calle en su ciudad natal con su nombre Murió en el 2008 a causa de Parkinson Y eso ha sido todo por hoy, espero que hayan conocido un poco más de Lito La próxima semana voy a postear una canción hecha por él, un bugalú por cierto que está buenísimo El baile es simplemente una excusa, a mí lo que más me gusta compartirles es la música nueva que probablemente nunca habían escuchado Y pues el baile es extra, son ideas para que ustedes se inspiren si quieren bailarlo o sí, si no, báilenlo como a ustedes se les dé la gana Lo importante es que se diviertan Nos vemos la próxima vez Si llegaste hasta el final del video, por favor, la palabra secreta es Lito Barrientos, el salvadoreño más colombiano Como se titula el artículo de donde saqué toda esta información También dejaré el link del artículo dando los créditos correspondientes Y todas las canciones que han sido tocadas en el background de este video estarán en la caja de descripción Nos vemos pronto y bye